Hola, bienvenidos a Ferrokey. Hoy os presentamos otro sistema de calefacción que podéis encontrar en nuestras tiendas y que se trata de un sistema de calefacción no eléctrico y en este caso portátil, porque no lo podemos mover. Se trata de las estufas de biotanol. Son estufas quizá algo menos conocidas que otros sistemas de calefacción y en este caso, al margen de ser una fuente de calor adicional, muchas veces se pueden mover en torno a potencias que pueden ospirar entre los 1.500-2.000 vatios de potencia. Sobre todo aquí lo que prima es el factor decorativo de esta llama que surge de quemar el combustible, que en este caso es etanol. La estufa es muy sencillita. Simplemente tiene un depósito que alimentamos con el combustible y tiene un material parecido al algodón que empapa de ese combustible y es el que va realizando la combustión. Únicamente tenemos que tener el combustible y algún elemento para iniciar la combustión. La combustión es completamente limpia, como ya digo, el combustible es biotanol y únicamente va a producir en la combustión CO2 y agua. No hay ningún tipo de residuo de ceniza, de residuo sólido que podemos tener con la leña o con el pellet. No hay ningún tipo de residuo de ceniza, 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 de residuo de ceniza. Gracias por ver el video.